Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha apasionado Cuando estás cerca de mí estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta en el pensamiento Que pueda recordarte A otra persona amada Jórame Y aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Por un beso Enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierenme 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 hasta la locura Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti Bésame por un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme Quiéreme hasta la locura Y así sabrás la amargura Estoy sufriendo por ti